Benítez con Miquel Rico Miquel Rico volcando el juego sobre este costado para la llegada de Neom Y Ove del centro, la muere por abajo, el Aramí quiso rematarse la lleva a Miquel Rico ¡Gol! 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 De Miquel Rico, gol del Granada que vuelve a adelantarse El centro de Neom, tocó en la pelota de Yusef Aramí El recharse en el grupo de Pablo Miquel, evita maniola de Miquel Rico